Steve Paul Jobs, cofundador y presidente de Apple Computer, uno de los mayores innovadores en la industria informática, falleció el día de ayer miércoles 5 de octubre. Después de transformar los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone y el iPad. Jobs revolucionó el mundo de los ordenadores con el lanzamiento de Macintosh y en el siglo XXI, la industria de consumo con tres de los aparatos electrónicos más exitosos de la historia, el iPod, el iPhone y el iPad. Nacido el 24 de febrero de 1955 en Los Altos, California, fue adoptado a los pocos meses de vida por Paul y Clara Jobs. Tras terminar el bachillerato en el Instituto Homestead de Mountain View, ingresó en el Red College en Portland, Oregon, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En esa época se interesó por la filosofía y la contracultura, llegando a viajar a la India en busca de iluminación espiritual. Después de unas prácticas, en 1974 en la empresa Hewlett Packard, en Palo Alto, fue contratado por Atari Inc. como diseñador de videos. En compañía del ingeniero Steve Wozniak, un viejo amigo del instituto con quien compartía su pasión por la electrónica y la mística religiosa, se volcó desde 1974 en el desarrollo de una computadora dirigida a usuarios sin grandes conocimientos informáticos. La capacidad visionaria de Jobs y la preparación técnica de Wozniak dieron sus frutos en 1976 con la creación en un garage del Apple I, que consistía en un teclado combinado a un microprocesador y con conexión a un monitor. En ese año fundaron Apple Computer. La consolidación de Apple como marca de referencia de la electrónica de consumo empezó en 2001 con el lanzamiento del iPod, un reproductor de música y contenidos multimedia, del que se ha vendido más de 220 millones de unidades hasta 2009. De las últimas noticias de Jobs fue su retiro de la función de director ejecutivo a finales del mes de agosto, diciendo que ya no podía cumplir con sus deberes y se convirtió en presidente. Ayer, Apple anunció la pérdida en su sitio web. Apple ha perdido a un visionario y genio creativo y el mundo ha perdido a un maravilloso ser humano. Los que fuimos afortunados de conocerlo y trabajar con Steve hemos perdido a un querido amigo y un mentor inspirador. Steve deja tras de sí una empresa que solo él podría haber construido y su espíritu siempre será los fundamentos de Apple. Según el informe de la compañía de computación, Steve murió a los 56 años de edad. Desde hace algunas semanas se había dicho que estaba grave e incluso se anunció su retiro como cabeza de la compañía, pues estaba luchando contra un cáncer pancreático. Su influencia fue más allá de las computadoras personales, que fueron emblemáticos, principal producto de Apple para sus primeros 20 años. En la última década, Apple ha redefinido el negocio de la música a través del iPod, el negocio de telefonía móvil a través del iPhone y el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación a través del iPad. Una y otra vez, Jobs apostó a que él sabía lo que el cliente desea y una y otra vez tenía razón. Brillantez de Steve, la pasión y la energía fueron la fuente de innumerables innovaciones que enriquecen y mejoran la vida de todos, dijo Apple. El mundo es incomparablemente mejor por Steve.